En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos, La Máquina de Pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, La Máquina de Pensar. Conduce Pablo Silva Olasábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La Máquina de Pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que anden bien, espero que les haya tratado bien el calor, pero se viene, por suerte, la primavera, se viene el verano, parece que el invierno no va a volver, pero bueno, esperemos que no vuelva, esperemos que no vuelva, porque no... Yo a esta altura realmente estamos en diciembre y todavía no confío en que se haya ido el invierno, pero bueno, esperemos que sí. Estamos con Óscar en controles de emisión, con Gustavo Germán en la puesta a punto, en una semana que de alguna forma es un poco las resonancias del encuentro que hicimos sobre Borges en Frayventos. Entonces, conforme van pasando los días, uno va, como lo vivido, se va asentando, y de alguna forma, no sé, a mí mismo me pasa que todavía no logro desprenderme totalmente, obviamente estuve subiendo algunas fotos y todo esto, pero no logro desprenderme de todo ese encuentro. Entonces, estuvimos hablando el lunes con Gerardo Ciancio, en torno a ese encuentro, uno de los que hizo las ponencias, el martes estuvimos hablando con Daniel Valderston, que ayer, ayer miércoles, dio una conferencia en la Biblioteca Nacional, estuve ahí un rato, ahí, la verdad que había más de 50 personas, estuvo muy bien esa conferencia, y ayer miércoles también hablamos con Roberto Aprato, que fue otro de los participantes, y hoy, para mí es un placer darle la bienvenida a Gabriel Gali. ¿Cómo andás, Gabriel? Muy bien, Pablo, muchas gracias por la invitación, y muchas gracias por el encuentro, ¿no? Que realmente me parece una iniciativa formidable, y sobre todo por el hecho de que haya sido en Frayventos, que aproveché y no conocía a Frayventos, y realmente me gustaría agradecerle también a los frayventinos, en general, porque la amabilidad, la atención, el interés, realmente fueron cosas muy hermosas, digamos. Lo pasamos bien, Gabriel Gali es un hombre de radio, pero es psicólogo, es docente, trabaja ahí en Ciencias de la Comunicación, junto a Lisa Bloch de Beard, que era una de las, digamos, puntales, yo lo dije una y otra vez, y no tengo problema en decirlo de nuevo, gracias a Lisa, que fue ella, Lisa Bloch de Beard, es la que me, de alguna forma, dijo, bueno, esto hay que hacerlo, hay que hacerlo en Frayventos, me parece bárbara tu idea, y bueno, después juntos nos comunicamos con Daniel Balderton, que también vino, entonces, de alguna forma, con Lisa, incluso estuvimos armando hasta la distribución de las mesas. También fuiste, sos periodista, crítico cultural, has incursionado en artes plásticas, me decías también en el ensayo, ahora me acabas de dar este librito, sobre este catálogo que va a ir para, ¿no? Ya fue, ya fue, se cerraba en estos días, no sé exactamente cuándo. Pero no ha ocurrido todavía la Bienal de Venecia. Sí, 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 en el mes de mayo se inauguró, no recuerdo las fechas, pero más o menos por ahí. Correcto, sobre arquitectura, y bueno, Gali es un hombre que toca varias cuerdas, ¿no? Sí, las seis en general. Las seis, las seis cuerdas, como el libro de Borges, un detalle muy interesante, que dijo Hamid Nazavay en el encuentro, fue que el mismo año que Borges escribe ese libro de poesía, ¿no? Para las seis cuerdas, que son milongas, ¿no? Pero lo hizo como para rescatar el formato milonga para poesía, no lo hizo para ser musicalizada, sino para demostrar que la milonga puede ser poesía en libro. En el mismo año, con un par de meses de diferencia, Washington Benavides de este lado publicaba las milongas, y más o menos con el mismo estímulo, ¿no? No para ser musicalizado, digamos, no para darse a un guitarrero, sino para demostrar que se podía hacer con ese formato, que aparentemente es tan antiguo, poesía, ¿no? Claro. Y Borges decía, la poesía es una forma de respiración, ¿no? Sí, en un momento, vos sabés que escuché algo, que no me acuerdo ahora quién lo dijo, este, de, 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 como de, ahora no lo recuerdo, pero como que no tenía muy buena relación con la música o algo así, y sin embargo, inmediatamente cuando escuché eso, me vino la frase de Borges que dijo, que escribió, digo, y aparte no la inventó él, que todas las artes, este, tienden a la música, ¿no? A la pura forma, ¿no? Claro, claro. ¿No? O sea, todos sabemos que en arte, digamos, en literatura, el argumento es un porcentaje muy chico, y lo más importante, o sea, el contenido es la forma, ¿no? Bueno, en música, este... Sí, sí, es verdad, aunque cada vez está más la tendencia planetaria es hacia los formatos, ¿no? ¿Qué quiere decir los formatos? Los formatos, vos ves una serie de televisión y tenés determinados formatos, el policial, que es así, asá, vas al cine, ves formatos, ves televisión, ves formatos, o sea, y lees libros y lees formatos, salvo cuando hablamos de literatura honesta, digamos, sincera, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo que domina en el mercado son formatos. Sí, sí, incluso te digo, en la literatura honesta, también, a veces sin darse cuenta uno, es víctima de la idea de cuento, por ejemplo, ¿no? De lo que es un cuento, lo que es una novela. Sí, puede ser, puede ser, pero... Son como géneros, formatos, pero en realidad, después te das cuenta que todo eso puede derribarse, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Bueno, en realidad el artista lucha contra los formatos, ¿no? Del mismo modo que lucha contra los estereotipos, del mismo modo que el artista lucha contra la máquina de fotografía, ¿no? En el sentido de que un fotógrafo puede hacer, puede usar la cámara como quiera, pero solo puede querer lo que la cámara puede hacer. Entonces, por eso hay todo un campo de arte y tecnología en el que, por ejemplo, nuestro artista uruguayo, Brian McCartney, trabaja, ¿no? Es decir, el fotógrafo trata de vencer los límites que la cámara le pone, o la tecnología que le pone. Que la tecnología en general, sí, tomé esa metáfora, o ese ejemplo, más bien. Porque eso viene, esa tecnología viene ya configurada... Viene programada, sí. ...para que salga, digamos, con nitidez y sea más difícil, por ejemplo, sacar... Sí, pero además tenés un menú de opciones que no... Es como igual lo mismo, un plugin en la computadora, lo que sea, ¿no? Tenés un menú y solo podés moverte dentro de ese menú. Lo que hacen los artistas que trabajan en el medio tecnológico es justamente, bueno, ciertos artistas fuerzan el formato o el programa del aparato. Otros artistas lo descomponen, lo rompen, lo abren, le dan otros usos, ¿no? Son más o menos, groseramente, las dos líneas fundamentales. No, pero vos sabés que es algo que no siempre uno es consciente, porque la tecnología, el avance de la tecnología lo que te dice es ahora vas a poder hacer más cosas, mejor cosas, con más calidad. Pero en realidad lo que están haciendo es, nos están poniendo, digamos, la tecnología en determinados callejones, digamos. Yo qué sé, cuando... Y, por ejemplo, estoy pensando ahora en el cine, ¿no? El cine, cuando se hizo sonoro, o sea, aparentemente es una cosa muy buena, empezó, se restringió el movimiento de la cámara, no sé qué, o cuando se puso en color, se hicieron unas cámaras más pesadas y se movió mucho menos la cámara, en fin. Y la tecnología es lo mismo, digamos. Sí, sí. La tecnología es algo complejo, ¿no? Es algo complejo porque de alguna manera expresa también la acumulación de conocimiento de la humanidad, el trabajo acumulado, por un lado, y por otro lado también expresa un deseo, ¿no? Un deseo que está en el campo social. Por eso hay tecnologías que triunfan, salen adelante, y otras que no, o que quedan restringidas a ciertos usos, ¿no? El ejemplo más claro es la pólvora en China. Tuvieron 3.000 años de pólvora para hacer fuegos artificiales. Llega a Occidente a fin de la Edad Media y se tira abajo el feudalismo con la pólvora, ¿no? Y la imprenta. Sí, 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 sí. Y también eso que me decías, yo creo que pasa no solo con las tecnologías, sino también a nivel artístico con el arte. La otra vez hablábamos de cine aquí con Guillermo Zapiola y yo le comentaba que una vez había leído que Ítalo Calvino escribió que a fines del siglo XIX la literatura fue siendo cada vez más visual, ¿no? Cada vez más visual, el equilibrio entre la palabra y la imagen fue cada vez más espectacular, hasta que vino el cine. Cuando vino el cine, bueno, se descompensó y se volvió más subjetivo, en fin de eso. Y lo que decía era que a nivel de deseo social, digamos, en el arte, lo que se quería era la imagen. No es casualidad que la historieta y el cine aparezcan casi en el mismo momento, digamos, con distintos años, ¿no? Sí, 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 es verdad. Claro, claro. Y también el cine ha influido mucho en la escritura, ¿no? De otro modo... Claro, después rebusta, sí, sí. Pero lo que hizo la reacción de la escritura, o la pintura, que se iba haciendo cada vez más fotográfica, hasta que cuando aparece la fotografía, reúlle y se hace más abstracta, impresionista, en fin, ¿no? Y en el caso de la literatura, cuando logra la imagen en el cine, lo que se hace es más subjetiva y psíquica, ¿no? O más, este... Sí, también fragmentaria, también, este... Sí, como la idea... Aunque yo sostengo en un librito que estoy preparando sobre Homero, que Homero inventó los recursos del cine. Y sí, porque la odisea tiene flashbacks, tiene... Es que es casi montaje... Bueno, vos sabés que hay un escritor español que tiene un ensayo que lo han leído casi muy poca gente, es que Rafael Sánchez Ferlocio... Él no dice exactamente eso, ¿no? Es un genio, Rafael Sánchez Ferlociocio. Sí, es un tipo barro. A mí me encanta, la aventura de Alfanuí me parece... Sí, es muy bueno. ...excepcional. Bueno, él dice, en esta... Es un libro de tipo de ensayo que se llama Las semanas del jardín, escrito en los años 70, y en un momento dice, este... de la prosa de Homero, que cuando Ulises es reconocido, este... porque le van a lavar los pies o algo así, por la cicatriz... Por la cicatriz. Entonces, al sorprenderse, estira el pie y le pega un cántaro y cae el agua toda, ¿no? Toda espumosa. Eso es lo que dice Homero, dice... Y lo vemos visualmente anticipándose... No, no dice anticipándose al cine, pero como diciendo que esa visualidad es increíble. Claro, claro. Y Homero, este... Es de esos casos curiosísimos, ¿no? Porque es fundacional en muchos sentidos. No porque sea el primer gran texto, más allá de que lo haya escrito él o no, sino porque ya estaba el Gilgamesh y había otros. Pero para nuestra cultura es totalmente fundacional y reverberante en ese sentido, ¿no? Bueno, Borges mismo decía que ahí está concentrado todos los relatos que vendrán, ¿no? Claro. Bueno, en tu ponencia yo recuerdo que dijiste que Borges era algo así como un río de los escritores, y Borges mismo era un río de palabras, pero que venían de atrás, ese río de palabras venía de atrás. Y en un momento dijiste que Platón no podía imaginar que iba a aparecer un Borges, pero que en lo que escribió Platón estaba, de alguna forma, contenido el desarrollo que hizo Jorge Luis Borges de... La idea era darle a la metáfora ubicua del río en Borges, ¿no? Porque es muy recurrente. Es muy recurrente. Darle la forma de río humanista, ¿no? Es decir, no solo el tiempo, la materia de lesnables, no solo la vida en general, sino el río bibliográfico, ¿no? Que comienza con Homero, y yo decía que desemboca en Borges, no porque Borges sea el final de nada, sino porque, aunque en algún sentido tal vez lo sea, capaz que en algún sentido, no sé, tendría... Que vos decís que en algún sentido como que llega a lo máximo, al bináculo, como que clausura de determinadas cosas. Sí, sí, sí. Sí, porque de alguna manera, cuando uno lee a Borges, no importa el tema, no importa lo que sea... Que ha imbiotizado. Sí, no, pero no solo eso, sino que está de inmediato situado en lo grande. Ah, sí, sí. ¿No? Ya sea que esté hablando del tango, ya sea que esté hablando de un compadrito... Bueno, habla de Funes, un compadrito de... De Fraiventos. De Fraiventos, para hablar de la memoria, para hablar de Plinio, para hablar de muchas cosas, ¿no? El insomnio, dice él, yo diría la inmortalidad también. Sí, la inmortalidad. Bueno, Lisa Bloch, de ver lo que hizo cuando habló de Funes el Memorioso, que a mí me quedó sorprendido, y realmente después lo tuve que buscar, porque ella dice que está lleno de elementos sacros, todo Funes el Memorioso, y entonces habla de la pasionaria, por ejemplo, yo no me acordaba, ¿no? Este, una, una pasionaria, ¿no? Y habla de Santonina, que es una, es una, una, ¿cómo es? Una planta. Una planta. Que a mí me ocultó la, la pasionaria. Porque dice así, lo recuerdo, comienza diciendo Funes el Memorioso, y entre paréntesis, yo no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado. Sí. Solo un hombre en la tierra tuvo derecho, y ese hombre ha muerto. Con una, entonces cuando te aclaran eso, vos ya te quedás pensando muchísimo, ¿no? Dicen, con una oscura pasionaria a la mano, viéndola como nadie la ha visto, aunque la mirara desde el crepúsculo del día hasta el de la noche, toda una vida entera. Y ahí, ahí pasó la pasionaria, y este, como, que, ella ha mencionado que Funes es casi una figura cristológica, casi, ¿no? Claro, pero yo pienso que Borges también usa esto de lo sacro en el sentido de misterioso también, ¿no? También, no digo solamente. Sí, o de, o de, o de algo tan inmenso, tan hiperbólicamente inmenso, que nosotros no podemos, y es misterioso porque es, este, enorme, digamos, ¿no? Sí, sí, pero misterioso en sí, y misterioso literariamente, como recurso, ¿no? Ya poner, asociar el recuerdo con lo sagrado, te coloca en un lugar de, de interrogación, digamos, ¿no? Ah, sagrado, el recuerdo. Jamás pensé que era así, sí, sí, sí. Es decir... Que el verbo, que es un verbo sagrado, recordar. Claro, por ejemplo, ¿no? Sí. Es una cosa media sorprendente, yo no lo había pensado. Este, sí, Javier Cercas, este español, que ahora acaba de publicar un ensayo que se llama El punto ciego, él dice que en cada novela, las novelas realmente son fundacionales, las grandes, ¿no? Entonces habla de Moby Dick, habla de Quijote, ¿no? Tienen un punto ciego porque en el fondo no sabemos exactamente de qué trata. Hay algo que no estamos viéndolo porque no se sabe de qué trata. Y fuera del memorioso, sí, empezamos a hablar, a hablar, y en realidad el cuento es un tema, el tema de la memoria y argumentos hay muy poco, hay muy poca acción, digamos. Claro, pero el tema de la memoria tiene resonancias enormes porque, y eso es un poco lo que yo quise apuntar un poco desordenadamente el otro día, pero porque tenemos obviamente la memoria personal o la memoria en general entre el recuerdo y el olvido, que son los dos grandes temas de Borges, ¿no? Y te dice aparte que la memoria está llena de olvido o algo así, dice así, ¿no? Sí, pero además, claro, porque digo, necesariamente, o sea, la memoria, nosotros, Freud decía que tenemos dos líneas de censura interna, ¿no? O de filtros, digamos, uno es, bueno, la barrera que separa el inconsciente, barrera es una metáfora, ¿no? No hay barreras ninguna, pero que es la distinción entre lo inconsciente y lo pre-consciente-consciente, pero también entre la conciencia, sólo puede ocuparse de muy poco a la vez. La conciencia es muy pequeñita, muy miserable, pobrecita, muy ignorante también, Entonces, tiene una línea, un filtro que separa de lo que sería la biblioteca interior, digamos, ¿no? El pre-consciente, donde tenemos las palabras a disposición para usarlas cada vez que hablamos, y no pensamos en eso porque lo hacemos de manera automática. Pero imaginemos, como dice Nietzsche, no me acuerdo dónde, que... No, ¿cómo era que decía...? Bueno, Nietzsche tiene una referencia que muy bien puede haber justificado la idea de Funes, ¿no? Pero, pero, quería que pase... ¿Vamos a hacer un corte? Vamos a hacer un corte. Dale, dale. Gabriel Gali, que su nombre de Radio lo entiende. Amigos, estamos conversando con Gabriel Gali, aquí, en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. La Máquina de Pensar. Dices que buscas, que buscas, dices que buscas el ser. Cuando lo encuentres le dices que yo estoy en contra de él. Ni el propio San Antonio lo encontrará. Lo que no se ha perdido no se hallará. ¿Qué será el ser? Buscas el ser por lo alto, tan alto que yo me temo, que el ser que tú andas buscando debe ser el ser supremo. Una vez que lo encuentres, habláis los dos, no os aclararéis mucho, ni tú, ni Dios, que será el ser. No preguntes por el hombre, menos por la explotación, que la pregunta pregunte su propia interrogación. Y ya que preguntamos, preguntaré, por qué no te preguntas este por qué, que será el ser. Preguntar la realidad, sin intentar transformarla, eso es pasar por la vida, sin romperla ni mancharla. Hay quien sigue caminos que son igual que el del sol cuando pasa por el cristal, que será el ser. ¿Qué es el ser? El ser, el ser es una canción de Chicho Sánchez Ferlosio, una canción con letra y música de él, con la zona propia de sus mejores composiciones. Dice, critica al estilo de Martin Heidegger, a alguien que anda buscando el ser. Y dice, buscas el ser por lo alto, tan alto que yo me temo, que el ser que tú andas buscando debe ser el ser supremo. Estamos con Gabriel Gali aquí, amigos, en la Máquina de Pensar, conversando. Bueno, él estuvo participando, es docente de Ciencias de la Comunicación, es un hombre de radio. Estuvo participando allá en el encuentro Borges, en Fray Ventos, que hicimos el fin de semana pasado. Gabriel, vos me decías que querías hablar algo de... No, quedamos medio cortados porque, aunque no recuerdo exactamente qué estaba diciendo, tiene un poco que ver con el tema de la memoria y los sentidos de la memoria. Porque la memoria, de alguna manera, es el registro y la conservación de algo. En el caso humano, nuestro, corporal y físico, tenemos huesas némicas, decía Freud, formas de registrar en el cerebro y conservar, que ahí es todo un tema súper complejo el tema de la memoria en ese sentido. Y neurológicamente más todavía. Pero, el punto es que hemos generado memorias excéntricas o externas, memorias físicas, como el libro, por ejemplo. Entonces, el sentido del río que nace en Homero, es también el sentido del permanente recibir del pasado, procesarlo y escribir al futuro. Pese a que una de las tareas del hombre ha sido destruir todos los libros, ¿no? De algunos hombres. Constantemente, bueno, de algunos hombres, digamos. Sí, de algunos hombres lejos de Dios y cerca de las murallas. Sí, sí, sí. Hay un libro, una linda novela que se llama El infinito, es una forma de hablar, de Horacio Versi. Y lo que te aclara es que es eso, que durante lo largo de los siglos se ha quemado, libros, se han cenado, papiros, rollos. Y sin embargo ha llegado, de alguna forma llegan, ¿no? Copias de copias, fragmentos, no sé qué. También se ha perdido mucho, ¿no? No, y el tema es que se pierde, pero ese fragmento permite reconstruir o permite continuar con otra cosa. Bueno, ahí tenés otra cosa que me parece interesante, ¿no? Es sorprendente. Uno, cuando piensa en la historia, cree que está todo más o menos en biblioteca, o que fue así. No, no, al contrario. No, pero además, cuando pensamos en bibliotecas, pensamos en bibliotecas modernas, que no tienen nada que ver con las antiguas, o poco que ver en el formato y demás. Pensad, además, que durante todo el periodo histórico, donde se escribió en rollos, básicamente, y la tablilla capaz que pudo haber tenido más suerte en algunos aspectos, pero el punto es que esa memoria no es tan segura como las formas que tenemos hoy. Ninguna forma es segura, ¿no? No, no, no. Entonces, hay una cierta relación entre las culturas que tienen una memoria más o menos asegurada y las culturas que no la tienen. Me refiero técnicamente, sobre todo, pero no exclusivamente. Vos pensás que las culturas orales viven preocupadas por conservar la tradición, el pasado, poder transmitir, porque la cultura es un modo de supervivencia, es cómo cultivar, cómo cazar, en fin, todos los conocimientos necesarios para la tribu, por decirlo de algún modo. Sí, sí, sí. En la medida en que nosotros generamos memoria objetivada, externa, estamos liberándonos del peso de la tradición para poder saltar hacia lo nuevo, poder crear, inventar con mayor libertad. Entonces, esa es la gran diferencia entre las culturas occidentales modernas y las culturas tradicionales, orales, tribales y demás. Te permite experimentar porque te da una seguridad, cierta seguridad. Sí, te permite innovar porque ya no estás tan dependiente. Eso también tiene otros problemas adicionales, ¿no? Cuando yo era chico todavía, no, cuando yo era chico ya no, pero, digo, los abuelos, bueno, tenían un rol en la familia, pero en la tribu los ancianos eran los sabios. ¿Por qué? Porque son los que tenían la memoria. Hoy un anciano es un problema social, hay casas de salud y esas cosas. Pero esto se debe a justamente que la memoria en ese sentido se ha debilitado y yo creo que hay que luchar contra eso. Te pregunto un detalle. Una de las cosas que dicen de internet, ahora estaba pensando, es este, la, no sé, le dijimos de que Borges de alguna forma previó a internet. Lo previó porque él era un lector de enciclopedias y lo que previó imaginó o describió una super enciclopedia, ¿no? Algo que fuera increíblemente. En la biblioteca de Babel, en el Aleph, y creo que en Funes de Memorioso también, ¿no? Esa memoria tan impresionante. De alguna forma eso hace, por ejemplo, en internet ahora, que se habla de que estamos viviendo en una especie de presentificación. Como que parece que todo internet es en presente y los jóvenes creen que es presente. Sí, como el inconsciente. Sí, pero, sí, pero ¿qué pasa? Los abuelos entonces son del neolítico. Lo que pasó en el año 85 es del paleolítico. No me parece, porque, ¿sabes qué? Me da la sensación de que en nuestra cultura, que en cierto sentido uno puede pensar que no es nuestra cultura. Me voy a corregir. Me voy a corregir. Pienso que... ¿Vos no crees que ahora está esa sensación de tener una juventud y de presente? Sí, pero eso no se debe a internet. Eso empezó antes. Empezó antes. No, no, yo no digo que se debe a internet. Yo digo que da esa ambientación de internet, parte de internet, los contenidos de internet, esa ambientación de estar todo simultáneo, como lo pasa en el Aleph. Y entonces, este... Pero, si vos no podés pensar lo que pasó 30 años para atrás, no podés pensar 30 años para adelante tampoco. Claro. Ahora, yo pienso que Borges, más que nada, fue el punto culminante de una cultura bibliográfica que hoy está agonizante. No agonizante porque vaya a desaparecer, sino porque se restringe cada vez más a ciertos nichos culturales particulares. Es decir, las masas no siguen la bibliografía y quizá nunca lo hayan hecho demasiado, ¿no? Por razones obvias, salvo hasta el siglo XIX con el proyecto de alfabetización universal. Pero, bueno, el punto es que si vos atendés a la... como Borges habla de la memoria en casi toda su obra, la memoria parece como algo pesado, algo grave. La memoria de Shakespeare, la memoria de... Hay que tratar de sacárselo a través del río, digamos. Sí, de repartirlo, ¿no? De distribuirlo. La memoria en Borges hay que... Sí, sí, lo olvida. Repartirlo. Es que el olvido es una bendición, dice algo así, sí, sí. Sí, compartirlo. Bueno, como el poeta joven es que... no me acuerdo cómo dice... Perdón, mi memoria es tremenda. No, pero cuando habla de... la meta es el olvido, tú llegaste primero, ¿no? El poeta joven o el poeta malo, no me acuerdo cómo se llama. No, no, no. Malo no, por supuesto. No me acuerdo, no me acuerdo. Pero lo ha dicho, reiterada a veces, de que, digamos, la vocación de él es el olvido, o sea, sacarse, digamos, eso que le pesa tanto, que es esa memoria impresionante. Sí, incluso recuerdo uno de los... nosotros hacíamos unas piezas sonoras cuando diseñamos Urbana, que las hacía Oscar Pesano, y había una con... había más de una con Borges, ¿no? Y en una decía, Borges, solo una cosa no hay, es el olvido. Es cierto, es cierto, sí, 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 es cierto, es cierto. Sí, 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 sí. Esa idea de la supermemoria, de alguna forma, también es algo que puede aplastar en este sentido. A través de Internet tenemos tanto acceso a la información, y estamos atravesados de tantos dispositivos, que tienen tanta memoria, en fin, y memoria física, digamos, ¿no? O sea, que... y que aparte esto no va a quedar así, sino que cada vez es increciendo, digamos, ¿no? O sea, lo que era un gigabyte es un terabyte, y después mañana es un... ¿no? Cada vez más. Que hace que, y por otro lado, como decís vos, la conciencia es muy chiquita. La tensión que podemos atender a uno, digo, para atender todo eso hay que estar saltando como una ranita, y se debilita la tensión. O confiar. La confianza sería, para mí, la forma más inteligente de la conciencia. ¿Perdón? Pero confiar en un principio de autoridad. No, confiar en un principio de lo inconsciente. No, porque tal vez estamos pensando en cosas diferentes. Porque la conciencia es muy pequeña, es muy miserable, pero no podemos pensar que el pensamiento es lo que pasa por la conciencia. No, no, claro. Sí, sí, ahí es. Sino que la fábrica del pensamiento son procesos permanentes, constantes, no conscientes, de los cuales recibimos a veces, bajo la forma del obsequio, cuando se trata de una intuición, por ejemplo, de una iluminación sorprendente, una idea que te viene... Una inspiración. Porque no sabes de dónde, ¿no? De dónde viene el recuerdo este y no otro, si nunca nada, nadie lo llama, lo repite o lo convoca, ¿no? Quizá uno de los versos más lindos que escribió Benedetti. Sí. Sí. No, estaba pensando que, digo, un poco, digo, que Eva Ferreira decía que una cosa es el pensamiento que nosotros tenemos en palabra, pero después inventó una palabra que se llamaba psiqueo, que sería el rumor de ese pensamiento que no está formulado en palabra, que es constante. No paramos nunca, digamos, ese rumorcito, que, digamos, son pensamientos, pero si te dijera, ¿qué estás pensando ahora? Y exactamente no puedo decirlo porque no tiene... Y eso sería una de las, digamos, lo que está abajo del pensamiento en palabras. Debajo del psiqueo hay otra cosa también, ¿no? Estamos continuamente en eso. Y estamos continuamente en eso. Bueno, Gabriel Gali, ¿te vas para Buenos Aires? ¿Cuál es tu próximo...? Digo, terminaste las clases... Eh... No, no del todo, pero casi lo más grueso terminó, sí. Porque Gali, digo, no le dijimos, pero también estuvo en el Te Cuento Qué, ¿no? ¿En dónde? En el concurso de Te Cuento Qué, ¿no? Ah, sí, sí, en el 2009, ¿no? En su momento ganaste el concurso de Te Cuento Qué, digamos, ¿no? Me acuerdo, sí. Y escribiste un libro también llamado de minificción, llamado Sal, ¿estás escribiendo algo? Último minuto. Tengo cinco libros para publicar, pero por ahora uno de ellos, dos de ellos traté de publicarlos y ningún editor le interesó, así que... Sobre, sobre, sobre... Uno se llama Las aventuras incorporales de luz, en el País de las Palabras, que es una especie de Alicia en el País de las Maravillas muy diferente, ¿no? Y muy menor, es un juego casi, ¿no? Bueno, lo menciono para tener una idea de para dónde va. Y después tengo una novela que es titulada Garciada, que tampoco nadie... Garciada. Garciada. Está Garciada, es que es un señor llamado García. Claro, pero que tiene su aliada particular y su odisea, en cierto sentido. Y transcurre en el siglo XXI. Transcurre, transcurre, sí, sí, diría que sí, no importa mucho el momento, es contemporáneo. Pero es contemporáneo, esa es la pregunta. Y es también un menaje personal a Mario Lebrero, también. ¿A Mario Lebrero? ¿Garciadas? Sí. No, un viaje personal. Y después tengo tres o cuatro más, depende de qué contemos, pero de ensayos y distintas cosas. Pero por ahora el mundo editorial me es esquivo. Pero por suerte escribir y publicar son dos procesos completamente diferentes. Totalmente distintos, sí, 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 de acuerdo. En uno lo tenemos a mano y en el otro es un albur, un albur, un azar. Gabriel Gali, gracias por estar acá y te quiero dar gracias públicas también por haber aceptado la invitación que te hicimos allá al Encuentro de Borges, a haber estado en Freventos. No, pero fue un gusto, no, al contrario. Y realmente lo pasamos muy bien, aparte que, digo tu ponencia, recuerdo, entre otros, la profesora Giselle Milesi que me vino a decirme, no, que le había gustado mucho, y otros amigos allá de Freventos. Sí, no, fue muy lindo el encuentro, fue muy lindo estar en Freventos, fue muy lindo, no solo el teatro Jung, sino el Sin Fogón. Ah, sí, 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 el teatro Sin Fogón también, es cierto, viendo Juan Sueña. Juan Sueña, le recomiendo a todo aquel que vaya por Río Negro, que vaya a ver la obra, es muy breve, está en cartel, ¿no? Sí, 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 son 50 mil. No, no, sí, sí, está en cartel, sí, 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 sí. Sí, 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 la recomiendo, la recomiendo. Ayer, antes de ayer, entrevistamos al dramaturgo y estuvimos hablando... ¿Por qué, cuánto dura? ¿Media hora? ¿40 minutos? No, 50 minutos. 50 minutos se me pasó volando. Y está basada en sueños de los propios actores. Muy bien, yo creo en las cosas que duran menos de 50 minutos, o menos de una hora, digamos. Bueno, estos son 50 minutos. Gracias, Gabriel, por estar acá. A ti. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. De pie, en medio del incendio. Con ferocidad oscura de gemido. Con tenuedad silente de besos. Andan mis palabras, el vértice empedrado de mi desnudo esqueleto. Caen en la cima de mi sombra, sin desdibujarme en su silencio. Sé que el almanaque ha traído la crisálida de mis propios huesos. La fase lunar del destiempo, la nuez vacía de los destierros. Sé que los versos que me dicen son los mismos que me mintieron días sin preguntas, noche sin piel, selva sin espejos. Allí mis felinos, mi loba hambrienta, la dorada manzana desgranada en mi gesto. La torpe torcedura del pie ligero, la moira siniestra de antiguos fuegos, el fauno letal habitando mis dedos. Llovió entonces la noche, su intensa garra de herido deseo. Sangre, espadas, ojos, huecos. Muy bien, este es un tema de un disco que integra un libro que se llama En el pliegue de la noche, de la poeta Mariela Huelmo. Insisto, incluso en CD con canciones, estábamos escuchando el surco número 8, que es Poema Biografía. ¿Qué es del libro La Orfandad de la Piel? Mariela Huelmo Guerra es una rochense, profesora de literatura, y ha publicado Del Abismo, un libro de poesía en el 2000, La Orfandad de la Piel. Este en rumbo en 2014, y aparte de otros libros y otras antologías, y ahora viene con En el pliegue de la noche. Mariela Huelmo, ¿estás ahí? Estamos acá, Pablo, muy buenas tardes. ¿Cómo andás? Bien, bárbaro, bien, recibiendo el verano, al fin. Por fin, ¿no? Parece que viene, sí, sí. Confiemos en que se queda, ¿no? Y que no se va a ir de nuevo. Esperemos, esperemos. Ya a esta altura genera duda, pero esperamos que ahora, diciembre, lo traiga definitivamente. Esperemos que sí, ya estamos en diciembre, va a estar allá de frío. Bueno, En el pliegue de la noche está integrado por varias secciones, una se llama Hoguera, otra se llama El nido del agua, La piel de la semilla, El sabor del incendio y Los crepúsculos del verbo. Este libro también viene con un prólogo muy lindo, ¿no? De Nacho Suárez, Crónica de un dolido amor, que incluso trae un poema de él, incluso, ¿no? Sí, ese poema, Nacho lo escribió un par de años atrás, cuando leyó mi libro anterior, La orfandad de la piel. Y, bueno, fue un obsequio que me hizo, y ahora cuando yo fui a editar este próximo libro, le pedí que me lo prologara, y él decidió cerrar el prólogo con ese poema que me había escrito antes, o que le había escrito más bien a mi poesía. Es como una, después yo te voy a decir, como una especie de retribución como lectura, una lectura, ¿no? Una devolución. Sí, tal cual. Cuando yo recibí el poema, Nacho me lo envió por mail, cuando yo lo recibí, dije, ¡buah! De verdad me leyó. Porque quien ha leído La orfandad de la piel, en el poema de Nacho hay imágenes, expresiones, temas, que son recurrentes en el libro anterior. Entonces, revelaron una lectura profunda por parte de Nacho. Sí, incluso este tema que estábamos escuchando, que es con la voz y la guitarra de Alejandro Lías, de alguna forma, a mí me pareció que participa también de este libro, porque él habla, ¿no? En medio de pie en el incendio, dice, ¿no? Y hay otros temas que hablan de la grieta del tiempo, no sé, ahora en el plie de la noche. Me parecieron como que son constantes, son lugares poéticos. Sí, dice que, bueno, uno, aunque el tiempo nos vaya modificando en determinados aspectos, en esencia somos quienes somos, ¿no? Y eso se mantiene a lo largo del tiempo, como las temáticas. Recién los oía hablar de Borges, de cómo se repiten determinadas imágenes y temáticas en su obra. Y creo que todos los poetas tenemos como una especie de temática propia con la cual nos identificamos. Y en mi caso, sí, el tema de la orfandad o de estar de pie en medio del incendio, o en el pliegue de la noche, son figuras, imágenes y temas que se reiteran. O en la grieta del tiempo. O en la grieta del tiempo, ¿viste? Va por el mismo lugar. Aunque uno no lo quiera, la creatividad fluye hacia allí. En tu caso, pregunto, ¿por qué la idea de incluir un CD con canciones? ¿Y cómo fue la formación o la preparación o la elaboración de este CD? Porque, para empezar, este tema que escuchamos era de otro libro, o sea, no ilustra todas las... no son poemas solo de este libro, ¿no? Y después, no son solo los mismos músicos, sino que van variando. Sí, la idea de acompañar el libro con el CD surge... tiene también que ver con lo que ustedes hablaban recién, de la memoria, y la necesidad de dejar un registro de que las cosas no se pierdan. Con Alejandro Elías, justamente, quien interpretaba allí esa lectura, hace muchísimos años, pero muchísimos, 20 por lo menos, que hacemos espectáculos poéticos musicales juntos. Con canciones de él, poemas míos o de los dos. Y bueno, nunca habíamos dejado un registro de eso. Y en principio, cuando nace la idea de acompañar el libro con el CD, era prácticamente un trabajo con Alejandro, e invité a dos músicos más, que tenían un texto cada uno, un texto mío, cada uno musicalizado, y después el abanico se abrió solo, porque cuando yo empecé a compartir en las redes sociales que estábamos en este trabajo, muchos músicos se arriman a decirme, ¡Pá, yo tengo algo que saqué de tu libro anterior, no te lo he mostrado, estás sin pulir, bueno, o me gustaría participar! Y bueno, cuando quise acordar, tenía 10 músicos trabajando conmigo, y fue un proceso de mucho aprendizaje, muy rico, donde la gente entregó lo mejor de sí, ¿verdad?, porque fue por amor al arte realmente. Y bueno, llegó un momento en que dije, está, lo cierro acá, porque no es que estuviera totalmente terminado, siempre es perfectible, pero bueno, quería editar este libro, el libro hacía tiempo que estaba pronto, y era por el disco que venía demorando un poco, y cerré el disco sumamente conforme con la participación de los compañeros y con los logros, porque es un libro que lleva a un disco que lo acompaña, no es una producción musical, ¿verdad? No, pero también el disco, bueno, en esta canción que escuchábamos, también consta con tu voz, ¿no?, comenzando un poema. No todos empiezan así, algunos, por lo menos, ahora estoy recordando uno, hay una, la 14, que es una canción El Sabor del Incendio, creo que no tiene tu voz, ¿no?, en el pliegue de la noche. Y es una banda que se llama La Oveja Psicodélica. La Oveja Psicodélica es una banda de rock de La Paloma, y sí, esa canción quedó sola, sin lectura previa, porque realmente al estar tan arriba, al ser ese rock flamenqueado, digamos, tan arriba, digo, ¿cómo hago para leer junto con esto y que quede bien? Y bueno, no le encontré la vuelta, digo, está, la canción vale por sí misma, y fue justamente con la que elegimos cerrar, porque también después de, viste que el disco pasa por diversas etapas, pero finalmente termina de una manera positiva, digamos, hablando de amor. Sí, y termina arriba también, digamos, musicalmente. Y termina muy arriba, entonces digo, bueno, después de esta canción, ¿cómo vuelvo a un texto? Claro. Pero en muchas otras sí, leo yo y luego se abre hacia la música. ¿Se podrá escuchar la 14? No, no se podrá escuchar, no. Tenemos la 11 para escuchar, ¿no? Pero la 14 no se puede escuchar, no. Porque para tener una idea, digamos, de esta canción, que es un poco la culminación de este disco, y de alguna forma, como lo decís vos, en una poesía, en una poética, que a veces también trasunta mucho dolor, como que termina ahí. ¿Puede ser? Dale, a ver. Como una manzana, Bueno, la piel del verano, por lo menos ahí estaba anunciando la piel del verano, Mariela, en eso estamos, por lo menos, yo también apoyo. Apoyo la emoción. Sí, apoyo la emoción totalmente, la piel del verano, sí. En el pie de la noche, pero dentro de la piel del verano. Eso, por favor. Sí, esa metáfora que tú usas ahora, fue una idea que yo busqué mucho cuando armé y corregí el libro, porque como tú decías, se pasa por momentos de mucho dolor, de mucha oscuridad, hay como periplos, bastante tormentosos, pero busqué que en cada sección, a la mitad, más o menos, poemas cinco, poemas seis, que todas tienen diez, hubiese un quiebre hacia la reconciliación, hacia el equilibrio, hacia el bienestar, en todas las temáticas que trato en el libro, ¿no? Y esa imagen también la quería dejar con el disco, una cuestión más de plenitud y de bienestar. Ahora, digamos, todos estos poemas, yo me imagino que no fueron escritos al mismo tiempo, que fue un proceso, y el ordenamiento también fue un proceso, que termine de esta forma, ¿no? Sí, hay poemas allí que fueron escritos hace mucho tiempo, años y años de distancia, la particularidad que sí tiene es que todo el libro sí fue corregido en un mismo momento, ¿no? Perfecto, perfecto, sí. Que fue un momento muy particular de mi vida, además, prácticamente casi un año atrás, sí fueron corregidos durante dos, tres meses, atravesando, sí, un periplo personal de mucho dolor, de mucha pena, pero recoge textos muy antiguos, a los que de pronto le quedaron dos, tres versos, dos, tres imágenes, y después, que eran las que más o menos me convencían, y después, bueno, se rearmó. Y también la estructura del libro, las cinco secciones, con diez poemas cada uno, bueno, tú que sabes, tú que escribes, sabes también que es difícil lograr una estructura armoniosa. Sí, 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 hay que editarlo, sí, 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 de acuerdo. Crónica de un dolido amor es el título que le da Nacho Suárez para hablar de tu poesía, ¿no? Y yo creo que también define muy bien, o sintetiza muy bien lo que sería este libro, Crónica de un dolido amor. De todas formas, en los CD, ahora paso al CD, hay una canción que me llamó la atención, hay dos, Farolas, que es inédito, y Angelina, que también, ella es también muy, no sé, noté que era un poema muy positivo, por decirlo de alguna forma. Sí, quiebran ese dolido amor, que es un amor no únicamente, como inmediatamente tendemos a pensar, el amor de pareja, sino el amor en el sentido más amplio, ¿no? El amor a la vida, el amor de una madre hacia sus hijos, el amor hacia los amigos, hacia el arte en sí mismo. Pero esos dos textos, Angelina es mi hija mayor. Me imaginé que era tu hija, sí. Exactamente, Angelina es mi hija mayor. Y el otro texto, que se llama Farolas, es un poema de amor, que yo escribí pocos días después de nacer mi hijo varón, Joaquín. Perfecto. Están aunados por esa plenitud, esa sensación de felicidad que nos da la maternidad y el amor hacia los hijos. Muy bien, Mariela Huelvo, te vamos a despedir. Bueno, está en el pliegue de la noche, es un libro que incluye un CD con canciones, está editado por Yagurú, ustedes ya saben, la tapa está hecha por Maca, claramente, es un collage hecho por Maca porque tiene todas las características. Sí, preciosa edición. Sí, está muy bien, pero digo, ya tiene las características de él, los colores incluso. Y te vamos a despedir con el once, que es el poema, el sabor del incendio y la canción Toda Tú. Te mando un abrazo grande. Otro para ti, Pablo, muchas gracias por el espacio y a seguir multiplicando arte. A seguir. A ver si... Mariposas rojas en el reloj del agua, vitrales sirvientes astillan la nada, agujas sonoras, muda campana. Amigos, así nos terminamos, la máquina de pensar del día de hoy. Mañana nos va a visitar otra poeta llamada Delma Perdomo y vamos a hablar con Julio Schwarzman, ensayista y docente argentino, que también participó en el encuentro, Borges, así que todos estos amigos, que pasen muy pero muy bien. Siente fragua No es tu piel herida de luna Ni tu voz vestigio del agua No es tu gesto sonoro espejo Tampoco tu paso desnudo de tiempo Eres toda tu Muchacha del verde silencio Eres toda tu Muchacha Eres toda tu Muchacha del verde silencio Eres toda tu Muchacha No son tus ojos cristal que rueda Ni tus manos silencio 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 fragua No es tu piel herida de luna Ni tu voz Es vestigio Es vestigio del agua No es tu gesto Sonoro espejo No es tu gesto Sonoro espejo Tampoco tu paso Muchacha Muchacha Para saber quiénes somos Para conocer nuestros programas y contenidos Para comunicarnos Nuestra página web es www.radiouruguay.com.uy Para Uruguay Para Uruguay y para el mundo Estés donde estés Estamos contigo Radiodifusión Nacional del Uruguay www.radiouruguay.com.uy